Música Me llamaste a comardas y cuerdas la bocina Es tarde yo pensaba que estabas adormida Te fuiste de mi casa llena de altanería Diciendo que en la vida jamás no volverías Que extrañas mis camisas y cuando te decía Tu cuerpo está reblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llame Me duele saber Tantas veces te haré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresar Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Que estás arrepentida Que ya no tengo llanto Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti Si yo a ti regresar Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Aún estoy de pie Y los domingos A partir de las cuatro De la tarde Esto solo está en mi mente Y todo lo resto Que hayas determinado Y todo lo resto 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 Gracias.